les digo que después de todo lo que obrador les está dando a los yaquis no están conformes quieren más quieren más y van a pedir más y seguirán pidiendo más y como están viendo este ejemplo todas las tribus de méxico van a hacer lo mismo desde oaxaca guerrero jalisco nayarit todos van a hacer lo mismo van a pedir más y más y más y más al gobierno endeble doblado del cacas tema de viviendas y ya no se ha mencionado por parte de la dependencia para los ocho pueblos yaquis en el campo los apoyos de ganadería agricultura y pesca volver a realizar un censo ya que muchos representados no se han inscrito y no están recibiendo el apoyo de los programas federales y estatales se ha venido con ya ven en el campo y en la ganadería no es suficiente quieren más formando capacitando al equipo de trabajo que estará al frente del distrito de riego 018 del pueblo yaqui del cual le solicitamos de la manera más atenta de su apoyo señor presidente para el arranque de su operación en la cuestión financiera inmobiliaria y equipo en cuanto a la obra de ampliación del distrito 018 del pueblo yaqui en su primera etapa del kilómetro 23 más 800 se iniciarán los trabajos queremos hacer mención que el canal principal que inicia en la presa derivadora el chico lee se hará un análisis de levantamiento de topográfico para proyectar el canal y elevar su capacidad de 55 55 metros por segundo la cual no estamos de acuerdo en su totalidad pero le hacemos esta petición que se haga un reforzamiento para que en un futuro cuando se abran más tierras al cultivo al cultivo rehabilitarlo para obtener un caudal con capacidad de 60 y 75 metros cúbicos por segundo en este sentido se tiene un avance de acuerdos tomados muy significativos ya ven obrador les quiere dar una zanjita un canalito ellos quieren un canal pero un canal de de veras no una zanjita para la transferencia del distrito de riego 018 al pueblo yaqui analizar con sct la situación del tramo carretero potan raun raun wiribis y wiribis belén el cual acaba de transitar usted señor presidente viniendo de guaymas el tramo de wiris a raun las condiciones en que se encuentran así mismo ya ven las méndigas carreteras como se encuentran para de apasonora todas posudas todas madridas y este wey gastando todo el todo el dinero del presupuesto en un tren maya y en una refinería que no va a valer pa mamá el asunto de la culminación de la carretera al poblado de bicam ya que se autoriza conjuntamente estamos hablando de la cartera internacional desde que se autoriza conjuntamente entre locatarios transportistas y autoridades tradicionales garantizando los trabajos a realizar ya que es un bien común para todos pedigín pedimos agilice gestión ante el instituto para el desarrollo inmobiliario y de la vivienda para que otorgue dictamen necesario para establecer un desarrollo inmobiliario para la vivienda quieren casas quieren que el gobierno federal les construya más casas estos ya que no tienen llenadera base de convenio con la sct sobre la carretera internacional tramo obregón guaymas corresponde a los terrenos del pueblo ya que ahí está el problema ese es el problema con los ya que es que un tramo de la carretera 15 pasa por su territorio y no están conformes y van a pedir por ese tramo más y más y más y más y más y más y el gobierno federal se dobla y doblan al cacas y lo van a seguir doblando los yaquis en cuanto al tema agropecuario de propuesta de proyecto estratégico de desarrollo territorial agrícola ganadero acuícola y pesquero de pueblo ya que no hemos tenido respuesta favorable y le informamos que estamos requiriendo no les han contestado nada de sus peticiones en el cacas haciendo un gran escenario y haciendo un gran florecimiento allí que le está ayudando y que está haciendo no los quiere hacer guajes pero los yaquis no se dejan de la secretaría de agricultura al doctor víctor manuel villalobos arámbula para tratar personalmente este tema sin intermediarios solicitamos su valiosa intervención para llevar a cabo lo expuesto a sí mismo agracemos de antemano su intervención para que nuestras demandas de necesidades se cumplan se cristalice y se realice favorablemente y si no se cumplen favorablemente pues van a seguir con la guerra van a seguir con la guerra los los mentados yaquis porque ese ha sido el problema con los yaquis que ellos piensan que el gobierno no les ha cumplido atraviesa sus tierras las carreteras internacional las vías del tren y por esa razón pues paran los transportistas y les exigen dinero y han estado en guerra con el gobierno federal y esta vez van más en serio porque ya vieron que doblaron al cacas y lo van a seguir doblando y pues no tienen llenadera y pues a quien le dan pan que llore así que y quién va a pagar todo esto pues los mexicanos todos los mexicanos lo vamos a pagar del erario y eso es lo que está haciendo obrador creando dependientes para que todos los que producen todos los que trabajan podamos nosotros todos mantener a todos estos dependientes todos los jovens